Para que sepan todos a quien copa y pereces Con sangre de mis venas, de marcar en la frente Para que te respeten a una mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se prueba nadie a mirarte con ansias Y que conserven todo su espetable distancia Porque mi pobre alma se refuerza de senos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo todo el día no me importa más nada Que abarte solo mío, mi propiedad privada Que abarte solo mío, mi propiedad privada Para que sepan todos a quien copa y pereces Con sangre de mis venas, de marcar en la frente Para que te respeten a una mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se prueba nadie a mirarte con ansias Y que conserven todo su espetable distancia Porque mi pobre alma se refuerza de senos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo todo el día no me importa más nada Que abarte solo mío, mi propiedad privada Que abarte solo mío, mi propiedad privada Que abarte solo mío, mi propiedad privada